¿Cómo se llama John Rivero? Mi nombre es John Rivero, soy un realizador que nació en Cantabria y ya desde hace 11 años vivo en Málaga. Mis orígenes son los de cortometrajistas, realizadores, empiezas en pequeñas producciones, en videoclips, en cortometrajes, ayudando en lo que se puede y luego ya te vas especializando, también estudias, en este caso yo estudié imagen y también la carrera de audiovisual y me especialicé más en el campo de cámara sobre todo, que es lo que más he hecho. Y de edición también. Conforme pasas el tiempo, pues también vas generando tus propios proyectos personales y en este caso, bueno, a día de hoy se puede decir que soy sobre todo director y guionista también de tus proyectos, en este caso autoproducidos. ¿Por qué apuntan a Sirio? Es un cortometraje pequeñito de producción y de equipo que habla, bueno, es muy cortito, entonces, claro, si decimos de lo que habla, es un cortometraje básicamente sobre un personaje protagonista que se encuentra con el otro personaje del cortometraje, que no sabemos quién es. Y a lo largo del corto vamos descubriendo qué ocurre, tampoco puedo decir nada porque si no os desvelaría todo el contenido, pero básicamente es una historia sobre la ilusión, se puede decir, una historia sobre cómo vemos las cosas y luego al final cómo son, sobre ese trampaantojo a veces que es la vida y sobre esa visión que tenemos de determinadas personas que al final, pues bueno, nos hace cambiar un poco la resolución de todo ello y ver realmente, o sea, desde forma más amplia lo que estaba pasando. Es un corto muy de punto de vista y es un corto donde se desvelan bastantes cosas en muy poquito tiempo. Bueno, trabajo con los actores yo siempre, desde siempre y también he hecho bastante teatro, así que me parece primordial el trabajo con los actores. Hay veces que en los cortos ves una gran calidad técnica, lo cual está genial y el trabajo con los actores está un poco más regulín, ¿no? Me parece curiosidad trabajar con los actores porque al final es el ser la persona que da vida a ese personaje y el que te vas a creer o no en este caso, ¿no? Entonces yo trabajo muchísimo a nivel de trabajo de mesa, como se dice en teatro, y aunque sea audiovisual es lo mismo, ¿no? Darles unas referencias, darles pasado, darles cómo sienten, cómo ven, cómo viven, qué miedos tienen, me parece crucial a la hora de luego ya, digamos, trabajar sobre el texto, ¿no? Del texto audiovisual. Trabajar con los actores es una maravilla, ¿no? Porque es como el germen, el alma, los ojos, el corazón, ¿no? De esas personitas que tú escribes de forma solitaria y que luego cobran vida, ¿no? Entonces ellos son los que le van a dar el pálpito, el corazón, el hálito, ¿no? Cómo respira ese personaje que luego se ve en pantalla. Es para mí imprescindible trabajar muchísimo, reincidir, ver cada matiz, cada propuesta. Es un proceso maravilloso al final. Porque al final luego lo que se ve en pantalla, ese trabajo, esos detalles, esos ensayos, esa vida o no, ¿no? Bueno, el no todo ya acabó. No hubo suerte de estar entre ya los nominados, pero sí que sé o me hace llegar la gente que ha gustado mucho. Es un corto que al final te quedas, digamos, algo así como que no parecía con mucha expectativa, pero al final luego la gente se queda muy impactada por lo que cuenta, por la potencia de lo que cuenta en tan poco tiempo, ¿no? Entonces con eso me quedo, que la gente se queda un poco asombrada y choqueada, ¿no? Es un poco también ese... Bueno, cada director tiene un estilo. En este caso a mí hay veces que sí que me gusta un poco como dejar en shock, ¿no? En este caso, o por lo que dice la gente, lo que te cuenta. Toda la parte del final pues se deja un poco descolocados. Lo cual está bien. Así que la experiencia del no todo, genial. Es una gran cantera de cortometrajistas. Hay mucho talento, muchas buenas historias, con pocos medios. Bueno, cada vez se van viendo cortos más elaborados, pero la base y el alma del no todo es genial por eso. Por eso por una idea, un concepto, normalmente una localización y pues para adelante, ¿no? Es decir, es la propia esencia del cineasta, ¿no? Muchas veces ese tipo de grabaciones. ¿Qué es lo que te ha hecho? Llevo haciendo cortometrajes y audiovisual desde 2007, personalmente. Con más suerte, menos suerte, pero siempre, y como se dice, pues vas aprendiendo de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene una cosa especial. Cada uno de ellos te enseña una cosa que no te va a enseñar ni el anterior ni el siguiente. Te vas a ver en unas movidas y en unas cosas extrañas. Siempre rodar es un hecho extraño y maravilloso, ¿no? Pero a la vez es como imprevisto todo. Entonces, de cada uno aprendes diferentes cosas. Digamos que mi tendencia es el drama y el género fantástico. En mis anteriores trabajos he abordado ese tipo de cosas. También he hecho un pequeño documental. Creaciones experimentales también. Investigar en el sentido audiovisual. O como estoy ahora en el hecho teatral. Y de mezclar formatos, géneros, formas, puntos de vista. Me parece que hay que hacer cosas académicas, sí, pero también me parece que hay que investigar, hay que ir un poco más allá, porque si no es un poco como que te quedas establecido en un sitio, bueno, no sé, como plano, ¿no? Entonces, me parece muy importante hacer cine al uso y hacer cine un poco más difícil, un poco más loco, un poco más salvaje. Sí, normalmente también he trabajado para encargos, pero en otro orden de cosas, para comerciales, para corporativos. Pero siempre que inicio un proyecto personal, normalmente me toma mucho tiempo y me gusta escribir mis historias, hay gente que no está de acuerdo o gente que gusta más la escuela de guionista-director, en mi caso. Y debido a lo que es la mayoría de cortometrajistas, que es la autoproducción, me parece muy sensato escribir tu historia, ¿no? En el caso de que te lances a ello, ¿no? Hay veces que también he co-escrito, no hay problema, pero como concibo o actualmente como concibo el cine, hacer audiovisual, la forma en la que la hacemos autoproducida con muy pocos medios, me parece honesto y me parece lógico también escribir tus propias historias, más allá de que luego, bueno, pues haya gente que le guste más, gente que le guste menos, me parece íntegro. La idea surge de un sueño que tuve, es decir, en el cortometraje podemos ver ciertos pasajes o ciertas imágenes que tuve en ese sueño, todo el tema de Natalie Portman o del centro comercial inclinado y a partir de ahí surge todo lo demás, es decir, de esa anécdota o de ese sueño en el que me desperté sobresaltado, empecé a pensar en esa azotea, en ese personaje femenino protagonista de Maya y todo lo que ocurre después, ¿no? Ese encuentro con ese hombre desconocido en ese espacio, en esa azotea, que no sabemos muy bien si está o dónde está, no está en medio de una ciudad pero de forma alejada también, daba esa entidad también y esa atmósfera, ¿no? Al cortometraje, el ambiente para mí es muy importante en mis obras y daba toda esa cosa, ¿no? Ese diálogo que ya tiene, esa expresión pura, casi instintiva, ¿no? O de asociación libre, ¿no? En medio de ese sitio gelido vacío, entonces me venía muy bien, ¿no? Para contar esta historia a través de, como ya digo, de ese personaje verborreico que es Maya y de ese desconocido del que no sabemos nada hasta más adelante que tiene todo el sentido, ¿no? O que vamos descubriendo, mejor dicho. Entonces de ahí surge la idea, es un corto que casi no se hace, paradójicamente, no las tenía todas conmigo pero dije, sí, necesito hacerlo, llevaba mucho tiempo sin estrenar algo audiovisual y era como mi prueba de fuego, ¿no? De puedo hacerlo, podemos hacer un corto chiquito, que esté, que sea compacto, en una localización podemos hacerlo. Y esa fue la génesis y lo que luego ha resultado ser sirio, que me parece una de las experiencias más apasionantes de todos los rodajes que he tenido. Un corto muy bonito y muy feliz estoy con el resultado. Bueno, en este tipo de cortos, de no todos, normalmente el presupuesto es muy reducido, no sé si llegaría a los 100 euros, algo así, lo que es pagar las gasolinas, la comida, el día y medio de rodaje que fue, un poquito de vestuario, este es otro concepto, ¿no? Quiero decir, el concepto de corto grande, ¿no? En el que cada jefe de departamento y cada cosa requiere un dinero y unas exigencias, en este caso el corto no iba por ahí, era un corto muy chiquito a la hora de producirlo, no lo quería hacer de otra forma, una localización y, digamos, rompernos la cabeza en ver y en pensar cómo hacerlo con nada, ¿no? Con mi equipo propio de cámara y con el de un compañero sonidista que nos lo cedió, entonces se trataba de compactarlo como son muchas veces los proyectos guerrilla, chiquitos, que tienen mucho encanto, tienen mucha carencia económica, pero tienen mucho encanto porque de alguna forma y en general, no siempre, pero en general son propuestas muy libres y muy personales, ¿no? Pues aparte de yo dirigiendo, haremos cuatro personas, tanto de la dile de foto, Azahara, como la gente de producción, Jorge, Clara, Patricia también, entonces haremos equipo mínimo y los dos actores, así que fue un rodaje muy chulo, siempre, bueno, pasan imprevistos, pero es verdad que en este pasaron menos imprevistos que en otros, nuevamente cuanto más dura el corto, cuanto más largo es de duración, más imprevistos surgen, evidentemente pues el tema, hay más localizaciones o más logística, ¿no? En este tuvimos un pequeño problema en la que siempre pasa, siempre pasa algo que tienes menos tiempo, que tienes, alguien abre su comercio cuando no lo debía abrir, a la hora que se había pactado, en fin, pero bueno, todo ello pues conforma esta aventura, ¿no?, de rodar, así que muy bien. Pues el público muy bien, o sea, el 80-85% de los casos, genial, porque es un corto muy corto, que les deja un poco choqueados, que no esperan que se va a desarrollar hacia donde se va a desarrollar, y eso es como mi mayor felicidad, ¿no?, como cuando te dice la gente que le ha parecido y que ocurre, y que empieza como en un tono totalmente distinto a como acaba, creo que los cineastas un poco, debemos intentar hacer esa cosa, ¿no?, de moverte, ¿no?, por un mapa y disponer lo que exactamente querías en tu cabeza a través de unos personajes y a través, pues eso, de una narrativa, ¿no?, de una historia simple, no tiene nada que ver con la complejidad, pero que te llegue, ¿no?, que te cale, ¿no? En este caso, por lo que parece, mucha gente le ha calado y le ha gustado bastante, pues eso, lo que es la historia, el trabajo actoral, y lo compacto que es, ¿no?, y todo lo que insinúa y lo que cuenta, ¿no? Por otro lado, en un personaje a mí, como que voy a decir yo, pero un personaje protagonista que me parece maravilloso, el trabajo también de Lisa y de Miguel Ángel, genial. Bueno, corto plazo, corto, medio plazo, nunca se sabe en este mundo de la producción audiovisual, mi idea es hacer un corto de producción más grande, pues como estamos un poco todos a veces, o ese salto, ¿no?, ya con actores solventes, medianamente conocidos, en eso estamos, y por otro lado, en teatro, hacia otoño, pues vamos a reestrenar una obra que hice sobre, ¿cómo decirlo?, sobre también otra loca idealista y sobre Japón también, ¿no?, de todo lo que me impactó cuando viaja a Japón. Se llama Monstruos brutales asustados y en otoño en Málaga la podréis ver, en uno de los teatros estandartes, y en eso estoy, digamos, ya centrándome, digamos, es una obra que utiliza mucho audiovisual, como decía antes, mi investigación también entre el teatro audiovisual, me parece, es, digamos, la vía que estoy trabajando ahora mismo, y cómo se complementan, y cómo pueden darse el uno a otro, en ese caso es en lo que estamos. Luego, pues como casi todos los compañeros, hay cosas que están ahí en el aire, pero que no se sabe, entonces no se puede decir, pero digamos, esos dos proyectos, el corto de producción más grande, y esa obra de teatro que estaremos en cartel dos meses, pues es lo próximo y lo deseado, ¿no?, con mucha ganas de ponernos a la obra y de que lo vea el público, que al final, sea audiovisual o teatro, pues es el fin, ¿no?, de que a alguien le ocurra algo en su cabeza cuando ve algo que has preparado con tanto ahínco y mimo y ilusión y corazón, ¿no? Bueno, esto de las referencias es como cada día dirías a alguien, ¿no?, es decir, el cine es maravilloso casi en su totalidad, hay directores maravillosos como, no sé, Antonioni y cómo plantea la puesta en escena, Spielberg y cómo es un mago en cada película, cómo narra y cómo realiza en casi todas sus películas, Howard Hawks, Elia Kazan, no sé, hay miles, es Lynch, por ejemplo, me parece un imaginario absolutamente mágico y único, y Cronenberg, no sé, pues los grandes, ¿no?, Scorsese, me parece, o sea, fuera de este planeta, cada vez que hace una película, todos los elementos cinematográficos que hay en cada segundo de montaje, no sé, Chris Marker y sus proyectos experimentales maravillosos, hay gente, gente muy buena, gente que son maestros, gente que, pues eso, pues eso, nos están enseñando día a día, y nos inspiran, ¿no?, de alguna forma los que venimos más jóvenes, y lo bonito de todo esto es que esa gente son tan grandes porque van a dejar huella, ¿no?, de su trabajo, ¿no? Fellini, por ejemplo, Fellini me parece otro imaginario absolutamente deslumbrante, inacabable, no sé, ves ocho y medio, o, 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 no sé, o cualquier película de Ozu, de Kurosawa también, eh, con ese amor por el detalle, por la vida, por, eh, por lo humano, eh, Fassbinder, por ejemplo, ¿no?, en la escuela europea, Benders, no sé, es que hay, yo que sé, te vienen, eh, a Nicolás Rey, a, no sé, hay mucha gente, ¿no?, hay, eh, muy buenas, eh, la serie B también, tuvo una, 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 una caldera de excelentes directores y de oficio, mmm, la nouvelle back también tiene cosas muy interesantes, es, es que, claro, Romer, eh, o Godard a veces, ¿no?, es que hay, eh, pues muchas cosas, ¿no?, a, mmm, el nuevo cine asiático, Parchan Book, me parece, o sea, justamente, una persona deslumbrante, a, mmm, los japoneses, Coreeda, hay, hay, hay tantísima gente, ¿no?, eh, el cine de, no sé, es que, eh, hay tantas, Lántimos, ¿no?, últimamente también, hay mucha gente, Lucas Moody's, no sé, es que empezaríamos y no acabaríamos, ¿no?, cada día un director, ¿no?, de todas las cosas geniales que hay, aunque en toda su carrera no sea todo genial, pero que en Computo Global son, pues, justamente Sebastián Lelio, ¿no?, maravilla el cine, amigos. Auspensos ... ... ... Gracias por ver el video.